La estabilidad democrática trasciende los partidos políticos, convirtiéndose en una causa de nuestro pueblo, el cual la ha asumido en toda su integridad. Esa realidad es contraria a quienes recurren a las campañas sucias para adelantar sus intereses. Estos intentos, al igual que los anteriores, estarán destinados al fracaso, porque no afectarán el buen nombre y la reputación nacional e internacional del compañero Leónel Fernández. Nuevamente, alertamos a la población que estos sectores enquistados en el poder continuarán con su campaña sucia. A ellos les advertimos que junto al pueblo dominicano venceremos. Muchas gracias. Bueno, por la lectura de estos documentos, nosotros dejamos concluir a esta juega de prensa en donde nosotros queríamos establecer, como ustedes tanto nos habían llamado por teléfono, lo que era nuestra posición respecto a esa denuncia artera que se hizo desde mañana. Así que muchas gracias y buenas tardes. No tienen que preguntar si se identificaron ustedes, si se identificaron ustedes de esos sectores. Sí, lo dice eso. ¿Pueden entender? Muchas gracias, muchachos. Ahí estábamos viendo lo que decía el Partido de la Liberación Dominicana con relación a las declaraciones de Jaime Bailey, que han dado mucho de que hablar y que se creen, dando mucho de que hablar en las próximas horas. Volvemos aquí al piso de famosos insights con los chicos de Dando Candela. Les preguntaba antes de dar interrupciones, ¿Cómo ustedes hacen para manejar el tema de las opiniones y que los artistas no... Casualmente. Casualmente. No, es que te voy a decir algo. Al final de cuentas, hemos, y yo creo que eso los artistas deben entenderlo, hemos enseñado a los artistas que esto es un negocio, el negocio del show, lamentablemente, el artista tiene que estar en la palestra en bien o en mal, que hablen de ti, bonito o feo, pero que hablen. Como diría Georgina Duluth, que digan. ¿Tú sabes lo que me molesta a mí? Samir.